No, no es coña. Mira la captura. Parece que tiene presbicia, que está forzando la vista para leer. Bueno. Mirada profunda. ¿Lo he visto? Espera que voy. Para aquí. No lo aprecio mucho con el móvil, pero parece como que tiene ojeras, ¿no? No, es como si tuvieron los ojos achinaos, así cerrados, como diciendo, no leo lo que pone ahí al final. Eso es que le duele la barriguita, hombre. Que comer tortillas. O torrijas. O tortitas. Mira, tienes maestros por ahí. Te hacían falta maestros. Me hacían falta matar a todos los enemigos. Estoy en esa parte. Me falta personal. Si alguien como tú nos echara una mano sería fantástico. Pues hoy toca Vista Ciega, que es el Taskmaster. Y... La de los inhumanos de maestros. Inhumans. Te invito. Invita, invita. ¿Qué te falta? De todo un poco. Vamos a ver. Zonas de entrega. Zonas de facción. Sector de amenaza. Colmenas. Y luego la de anomalía de ataquiones. Lo de... Lo de los remates. Que se lo voy a dejar para cuando tenga potencia 150. Pues la colmena, vamos. Vale. ¿O prefieres... Eh... Limpiar... Las... Que tienen el relojito? Ah... También me vale. Déjame... Déjame ver... Es prioritaria, Sara. Déjame ver un momento. A ver qué tengo por aquí. Hostia. ¿Por qué? Ah, vale. Me encargo lo que le dio la gana a esto. Gracias. Vale. Vamos a ver. Aquí ninguna, como siempre. Aquí tenemos... Sector peligroso prioritario. Esa me vale. Así que ponemos así. Y después de domar a un titán de élite, da una llave ADN. Me pone que me da dos exóticos. Dos exóticos. No sé. Dos exóticos. Como diría un coruñés... Bu, no, no. Dos exóticos. ¡Hombre! No. Vale. Parecía que habían reparado la máscara, pero veo que no. Dos exóticos, tío. Meterán un parche dentro de tres meses que podrán. ¿Qué posibilidades hay de construir el puente temporal? Hasta ahora pensaba que era imposible. Pero Mónica parece que lo ha conseguido y no sé cómo. Es el despulmorado. Bueno, y vamos a averiguarlo. Será mejor que no se enteren. No queremos que Ima nos interrumpa mientras les virlamos los archivos. Otra vez a un sitio... frío. ¿Qué? ¿Te acabaste ya soldado de invierno y ojo de halcón? Digo, ojo de halcón no. Si queremos entrar sin dar la alarma, vamos a tener que robar credenciales. ¿Qué te pareció? ¿Nos buscas un objetivo? A mí me gustó mucho. Estoy interceptando las comunicaciones. Yo solo vi los dos primeros todavía. Les esperamos y volvemos. Rapacini quiere seguridad habitual en el centro de información. Estamos viendo Little Witch Academy en Netflix. Entonces estamos posponiendo la otra. ¿Quieres limpiar secundarias o vamos a lo que vamos? Secundarias. Casi subo de nivel más... O sea, de potencia. Prevaleceremos. Patrulla de Ima adelante. Acaba con ellos antes de que avisen a los demás. Registrales los bolsillos. Ya de paso. Hagamos primero la principal aquí, porque la secundaria nos la ponen en cuenca. A todo esto. No vi que diarios tengo como este. A ver. Derrota enemigos con ataques esquivos o veloces. Gira, has tropezado, has tropezado el choque contra enemigos robóticos. Casi me siento mal por ellos. A ver, cajas fuerte de oro. Derrota 25 enemigos sin que te derroten. Va. Alguna saldrá. Alguna saldrá. Vale. Ahora sí, tenemos la secundaria de izquierda más cerca que ninguna otra. Estaba pensando en lo que vimos. Clean trabajando con Ima. Secundaria de izquierda. Confío en él. Es que... Ojalá supiera lo que tiene planeado. No tiene sentido. Ponme una patrulla con hielo. ¿Lo pilles? ¿En serio acaban de decir ese comentario? Sí. Ese chiste no lo había escuchado nunca. Mira que es malo. Eso me recuerda que hoy grabando vídeos del Guild Wars hizo un chiste muy malo. Muy malo. Para tus amigos de YouTube. ¿Por qué? Cambiaron la interfaz otra vez. Ahora apunta con las flechas en los objetivos secundarios. Es verdad, hay flechas ahora. A ver, que me parece de puta madre que la vayan mejorando, pero podían avisar de paso. ¡Guardianes de Asgard! Enseñémosles cómo lo hacen los expertos. Ostras. Vale. Esto es de pulsar seguramente. Un interruptor es de flechas, de flechas. Joder. Torno. Está. Hay aquí, hay dos. Esto. Y cofre de oro que me vale para la diaria. Profit. Vale, ¿qué más tenemos? ¡Oh! Había una mina ahí. Me la he comido. Vale. En el mismo punto. En la principal hay una secundaria. Creo que veo una entrada en el centro. Me he comido. Voy. Pero con... Vos... 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 Vale Y aquí tenemos un cerco Tenemos un vellano espacial ¿Dónde está? Arriba Arriba, pobre Aquí veo el cofre Hay un cofre con equipo Yo veo el cofre y villano arriba ¡No! ¡Thor! ¡Qué vergüenza! Tío ¿Y te haces llamar a un dios? Iba a cargar el especial Pues te han cargado a ti Mira las palomitas Pero no hay un cofre con el a ¡Tjá! 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 ¡Bas! ¡Tjá! ¡Haz! ¡Tjá! 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 ¡Yá! Vale, un momento que reviso el equipo Me mejoraron una miseria Pero bueno, es lo que hay Hay que gastar recursos para llegar al top ¿Qué completaste? La misión Más adelante hay un bosque Atraviesenlo y llegarán al centro de información de IMA No lo habías visto IMA quiere caer bien al público Cualquier cosa que pueda resultar controvertida La esconden 127, tanta inversión para tan poca cosa Vale, veo una secundaria ya delante A 100 metros Porque yo no la veo ¿Esta movida tiene nombre o es solo un puente temporal? Eso no es un nombre Es lo que es Un puente divertido Dirección contraria a la principal Cofre de material raro Portal apocalíptico al futuro Ese no es mucho mejor, ¿no? Nanotubo... Me encantan los robos A mí también Me encanta que os lo paséis bien Oye, que somos muy profesionales Son solo negocios No disfruto para nada Dando palizas a los malos Y robando sus cosas Ah, por fin Un desafío Hay un cofre aquí arriba ¿Dónde? ¿Me lo puedes marcar? Sí, ahora mismo Si es que no me sube Ahí Ese creo que ya lo abrí Era uno de los secundarios Y no lo avisaste Coño, porque era una secundaria Pensé que lo habrías visto Ah, no No, no es el que pensaba Ese no lo abrí Aislante térmico Recurso ¿Puede ser que los recursos nuevos Que han metido Son para fabricar? Yo creo que los que ha metido Son de secundarias Es decir, remisiones diarias Yo no he visto nada Yo ya van tres recursos que veo Que no me suenan de nada Pero yo creo que es para completar secundaria Para completar diarias Vamos a ver Tenemos cuidado Dentro habrá más seguridad Sí, me da la sensación De que entrar va a ser la parte fácil Descalificadores ópticos Fragmentos Fragmentos Filtros descontaminantes No sé Podría ser Vale, genial No lo puedo quitar Eeeh Ah, vale Esa es Esa es la que puse yo Sí Vale Ajá ¿Mos quitaste, cabrón? No te sientas mal No fallo ni un disparo Ni uno No hay Voy a dejar de contenerme Esa es la que va Oleís como droles Joder, ¿y cómo subo yo ahí? Tenemos otra secundaria atrás Un enemigo especial Estamos trabajando en ello ¿Qué va? A ver, ir desde aquí Vale, por este lado Madre mía ¿Qué forma de hostiarlo? Morió Y aquí arriba va a haber un cofre A ver si lo encuentras No La entrada debería estar por aquí En alguna parte Ajá, tampoco Y aquí No Y aquí No, nada Esto lo paso Y aquí abajo Lo paso Vale Pues A la siguiente Tienes que hacer el derribo Y no machacar el botón X Y esperar a que yo O la O la máquina Te vaya a ayudar Ay, 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 ay Me han quitado Me lo han quitado Qué fuerte El que, el especial Sí Pues no hay ningún spin No lo puedo Ay, sí, hay uno aquí Sí, sí, hay un spin aquí Este Ah, no Parqué el primo Espera Ahí, a ese En toda la chepa En serio Me lo he comido Me lo he comido Me lo he comido con el pecho Pero de verdad Todavía estás ahí Oh Shame Me estoy esquivando Joder El fuego Es lo que te ha Venga, dale ahora Píllalo ahí Ya está pillado Vale, no le des a nada Ya está Ala, uno Nice Comprueba que te haya contado Sí, sí, me contó Me contó Me sabía mensajetoso Qué maravilla Qué maravilla Sin más ¿Dónde está que falta? Estoy aquí matando a los tríos Lleva un palo grande Ah, es que me lo marca arriba Me lo marca arriba Fuera del mundo En serio Vamos a probar el truco del almendroso Está aquí arriba Vale, funciona ¿Te gusta como los dos atasco? Sí, sí, ya veo Está bien que sepas desbugar el fuego Lo que se aprende Hostia, no quería tirar eso Te va a contratar Crystal Flipanix Es lo que tienes A buscar claros El puente temporal Dos estrellas Vergüenza Eso fue culpa de todo Sigue teniendo un problema Thor con la skin esta No sé Mencionó años de avance científico Está acelerando Simplemente fue de la carga puntual Moviéndolo adelante y atrás En el tiempo Estás activando La intrínseca O es que está sobrecargado No, no, no estoy haciendo nada Es que te veo tirando rayos Que va Estoy aquí tranquilamente Llevas el desfibrilador automático de series Encontrad la central de control Jarvis podrá acceder a la red de IMA Y buscar los planos Qué raro Los bloquea un cortafuegos Pero hay varios registros De un elemento X Ese nombre lo conozco Un proyecto misterioso Reparamos en uno de los laboratorios de Monika Seguimos sin saber qué es exactamente Ah, bien, qué guay ¿Todo para mí? Aquí hay mucha gente Ellos son muy vagos Atentos al enemigo Central de control localizada ¿Qué necesitas, Jarvis? El punto de acceso debería estar en el centro de la sala Un pirateo por proximidad me dará acceso al sistema Pero deben permanecer al alcance Mantener la posición con firmeza Eso está hecho, señor Jarvis No hay donde esconderse Un momento ¿Me hablabas a mí o a ellos? ¡Vaya, qué inconveniente! ¿Qué tal va eso, Jarvis? Este centro de información tiene una fuerte seguridad Me temo que tardaré más de lo previsto Tranqui, colega Los contendremos Eh, cofre ¿Dónde? Lo marqué Lo que pasa es que al ir aquí No se está jodiendo Inva La carga Vuelvo rápido Vuelvo rápido Vuelvo rápido Vuelvo rápido Vuelvo rápido ¡Salto! ¡Premio! Ah, la puedo decir Aquí están los planos Me llevará a un rat A extraerlos ¡Sí! ¡Consigue esos planos! ¡No ponéis! ¡Están acabados! ¡Dejad de verme! Me falta poco Toma ya ¡Seguid así, chicos! ¡Ya te tengo! Pensé que no lo contaba Hostia ¡Que me crujen! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Que en el aire no esquivo ¡Se han derribado! Pensé que no lo contaba ¡Gracias! ¡Sed testigos de mi poder! Descarga completada Cargando virus al servidor Borrando registros Recibiendo los planos Vale Tenemos lo que necesitábamos ¡Salgamos de aquí! Detrás de ti Vale A ver qué me da Aunque con la mierda De clasificación que sacamos Es una indirecta No, se espalme mucho Yo también Todo lo que esperabas, doctor Pues sí ¡Hostia! Es justo lo que necesitamos Es ambicioso Pero deberíamos poder recrearlo Madre Madre mía ¿Qué cosa más es esto? ¿Pero por qué me dieron dos? ¿Por qué daba dos la misión? O sea Que no vale con unas pilas alternas La máquina de Mónica Funciona con camorita Que yo sepa Saque captura Tiene lo que queda Hablaremos con la comandante Gil Quizá pueda ayudarnos Gracias Avistadme cuando la tengáis Yo empezaré mi parte Madre mía Madre mía ¿Y esto? ¿Por qué me estaba consumiendo ya eso? Han cambiado los requisitos acá Subir esto me consumió los policloros, chaval Los policloros ¿Policloros? No puedo subirlo al tope Me los dio de menos nivel De lo que yo tenía Sí Oh, 120 Y discuto de Jarvis My God Y el otro 121 Esto son las navidades Madre mía No me lo creía Pero fue profit 131 Mejorado al tope Y el otro 131 138 1 Mejorado al tope Y 136 Y el otro Y me quedan dos mejoras Porque me quedé sin policloros Uff Sin policloros Sí señor Sí señor Aumento a un 20% el daño Mientras está en la mira Eso me encanta Pues Bien Bien, bien, bien Bien, bien Muy bien 141 de potencia 137 ya 137 ya Muy satisfecho La verdad 142 Vamos a ver Qué más hay por ahí Tengo Dos de taquiones Que no dan nada Bueno La de nivel alto Da un Un legendario Tampoco es una del otro mundo Tampoco es un Otra de taquiones Aquí La harm Harm Queda Comics Una colmena Una colmena, la de maestro, vale, ya tengo una para hacer guay, pero es misión icónica, esto no me cuenta para casi nada, si después la tiene Charly, igual podemos repetirla y nos vuelven a dar exóticos. A lo mejor la tengo yo, y no mire. Mira. No me deja ahora la mesa de guerra. Podemos... Da igual, hacemos esto y después miremos. No va a pasar. Doctor Pym, hemos oído que Ima está a punto de revelar nuevos adaptoides. Pienso colarme en su laboratorio principal de Nueva York y arruinarles la fiesta. Ojalá pudiera ayudar, pero me falta personal. Algunos de mis mejores hombres han sido capturados por Ima. A eso quería llegar. Están retenidos cerca de las instalaciones del proyecto de adaptoides de Nueva York. El plan es pasar por el alijo de armas de Ima, hacernos con unas mejoras y luego liberar a tus colegas antes de arrasar el laboratorio de Ima. Eso suena genial. Enviaré mis equipos de reserva a la zona para que tengáis refuerzos. Gracias. Toda la ayuda que tengamos es poca. Tengo equipos sobre el terreno, pero Ima tiene ganas de pelear. Hay batallas campales en las calles. Dile a tu gente que se mantenga firme. Ya vamos de camino. Una unidad de la resistencia lucha por su vida cerca de tu ubicación. Actualizando tu hat. Vayamos a echarles una mano antes de alcanzar ese alijo de armas. Vamos al de la izquierda. Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. No. Adaptoide. ¿Cómo está metiendo este arma mía, chaval? ¿Quién me dispara ahí desde donde? Así aprenderán. No. Pero creas tanto. Ima está empezando a tomar la delantera, Capi. Entendido. La ayuda va de camino. Al de 300... Bueno, 200, ya. ¿Lo podrá para el otro lado o vamos al objetivo? Al del otro lado, eh. No hay falla. Vamos allá. Joder. Tenía que llamar a un taxi, hombre. O eso, o pillar, tío. Ima está intentando vender su pro... Ah, que me pone el escudo cada vez que hago una defensa perfecta. Hostia. No hay coño. Ese señor mete mucho. Aunque no lo notes, suelo poner desafío 4 a estas alturas. Y eso se nota. Se nota que es piso. Hay un cofre con equipo enerva. Aún podemos darle la vuelta. Ah, vale. Tiene un tóxico. Yo creo que el escudo de Jarvis debe tener algún error o algo, porque... Nunca me lo vacían. No, hay caer. No, hilera. Con Toolikke. Cuero. Venia. Cartén. No. ¡No! 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 ¡Eso no ha sido nada! ¡Eso no ha sido nada! ¡Joder! ¡No tenéis su valor! ¡No tenéis su valor! ¡Cofra que también! Oye oh Uh Usted! Uors total camisa principal y La resistencia necesita más armas urgentemente Así que llegar al alijo de Ima es justo lo que hace falta Ah, yo no a la derecha No me puedo creer que estemos luchando en la calle ¿Dónde están las cámaras cuando las necesitas? No hay duda de que Ima contaría la historia de que la resistencia es perversa Y que sus tropas simplemente se defienden de unos delincuentes ¡Más! Uff, que paro ¡Guardianes de Asgard! ¡Que se rompan las ventanas! ¡Que golpeen! ¡Ay, yo! ¡Oh, eh! ¡Planco abatido! ¡Embusteadura! ¡Marí! ¡Ostias! ¡Tanta dura! ¡Uff! ¡No puedes derrotarme! ¿La barrera de Jardis lo estás poniendo tú? ¿Dónde tengo tu objeto que me da la verdad? Tienes que tener ¿Tenemos A? Sí Hemos perdido a alguien ¡No! ¡No! ¡Joder! Mejor de que la flecha de este tío no cura a los aliados No, 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 no Tengo los amarras El combate ha tenido lugar cerca del alijo de armas Parece que Ima tiene un almacén en la zona Valdría la pena echar un vistazo ¡Allá vamos! ¡No vamos a tardar ni un minuto! ¡Que se rompan las ventanas! ¡Que golpee el rayo! ¡Cofre dorado! ¡No! ¡No! ¡Picando! ¡Picando! ¡A la mesa! A esto, joder Vamos allá La pateada máxima No puedo creer que Ima almacene tecnología letal cerca de barrios corrientes Demostremos a Ima que no puede detener a la resistencia ni a los Avengers Sobre todo si trabajamos juntos No puedo creer que no se le diga ¡Gracias! ¡Que se rompan las ventanas! ¡Que golpee el rayo! ¡Increíble! ¡Hemos pasado! ¡Todo es parte del plan, Doc! ¡He marcado el ascensor en su hat! ¡No! ¡Me estás pegando! ¡Aquí sí! ¡No podemos parar ni un segundo, eh! ¿Y aquí hay con frente, hombre? Voy ¡Arriba! Aquí, aquí, a la derecha, a la izquierda, perdón, del ascensor ¡Dentro! Fuera del ascensor, a ver, te lo marco, hombre Así Vale Si es un monstruo, te comas Es que es un primerito día Me tienes morao Doc, deja a tu gente a la espera hasta que la zona sea segura Cuando esté despejada, que pasen y se equipen Theo insiste en ayudar y no puedo hacer absolutamente nada por detenerlo Entendido Supongo que haremos equipo, tío Por mi genial, Capi Vamos a darle a tu gente unas armas mejores, Doc ¿Es que es mi cumpleaños? Porque eso sí que sería un regalazo Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca Y le vendría bien algo de ayuda ¡Cállate, hijo de Odín! ¡Cállate, hijo de Odín! ¡Necesito asistencia! ¡Han derribado a Thor! ¡Eh, hola! ¡Torpe! Madre mía Madre mía Había arriba una puerta rompible, no sé si la ha visto No La deja marcada Es que la abras, punto Ah, la debió derromper, que mala Ah, no, fuiste tú, vale, correcto No, no, ya estaba abierta cuando yo llegué, eh Ah, pues entonces se lo ha dicho, la marca ahí la debió derromper camada Cámbala, can Esos tipos no parecen de los nuestros Los alijos están protegidos Tengo que exponer cada generador y luego destruirlo para que tu gente pueda acceder Use el panel de control del interior para acceder a los generadores De ese prisa, no permanecerán expuestos mucho rato Reconozco que Ima fabrica un equipo portátil impresionante Eso expondrá un generador de escudos Aquí, Fio, listo para pelear El campo de fuerza es historia Parece que tienes un nuevo amigo Joder, como metes, tío Es que este especial de Thor Es que se sabe Es que este especial de Thor Es que se sabe El generador está expuesto Lo destruiré Vamos allá Allí voy El alijo está abierto Bien hecho Hostia, estaban invisible y me cogí igual Estos adaptoides son ché moito Son, son Ay Ahora si te lo pongo el pesco este frío A todo a poco El generador de escudo ahora es vulnerable Estos ¡Tú eres el enemigo de mi poder! ¡Siguiente! ¡No hay enemigos neutrales! ¡De haberme traído un botiquín! Hasta de aquí me enfrenta a curar, eh. Estoy intentando matar a un adaptoide. Oh, que está curando, hijo de puta. Pégate el golpe fuerte del martillo, el de romper puertas. Pero, ¿dónde está el adaptoide? Muerto. Ah, vale. Falta aquí dos ahora. ¡Listo! ¿Vamos a liberar a algunos miembros de la resistencia, Doc? Sí. Con estas armas podremos combatir a Ima en mayor igualdad de condiciones. Mi gente cogerá lo que necesite. Theo ya está entregando material para armar a los equipos de la calle lo antes posible. Envío Express. Me gusta. Encantado de ayudar. Ah, pensé que había que terminar la misión. No, no. Si no, no nos dejaría movernos. Estas armas son increíbles, Capi. Con ellas podremos marcar la diferencia. Encantado de ayudar. Las necesitaremos si queremos ganar esta guerra con Ima. Y ahora, vamos a sacar a tu gente para esas celdas. ¿Qué puedes comprar? Es inaceptable que Ima exponga a los inhumanos de esa forma. Seguro que piensan soltarlos en algún momento y usar sus nuevos modelos de adaptoide para salvar la ciudad. Me lo voy a poner. Estoy aprovechando para cambiar el equipo de un momento. Vale. Estamos arriba y vamos de camino. Espérame. No me pierdes, eh. Tranquilo. Que tú no me pierdes. Vale. Vale. En cuanto liberemos a la resistencia, nos ayudará con el laboratorio de Ima. Hola Acabamos de hacer una prioritaria Que nos ha soltado dos exóticos así por la cara De verdad ¿Cómo te puede gustar ese skin, tío? Parece sacado de tron Ah, el Agrama La versión de Thor De la armadura esta nocturna rara Ah, pero la de los otros ya no No me muere De la derecha primero O si no, vamos al grano Para después juntarnos con Con Charles Tannis acabo de ver que entró En el replicante este O uno de esos O sea, sé que está todo menos este No se ha metido No Incluso con los Avengers Seguro que podremos lidiar con tantas unidades de IMA Buena pregunta, Doc Comandante Kill ¿Cuál es tu estado? Ya deberías contar con equipos claros ¿Eso responde a tu pregunta? Fantástico Ahora desactiva las células de energía de cada celda para abrirlas Gracias O sea, que te he encontrado exóticos, ¿no? Sí, fue gracioso Dos en una sola misión Y la hicimos bastante mal, ¿eh? Pero era garantizado Ah, que venía exóticos garantizados Sí, dos exóticos garantizados Y era una prioritaria de las semanales O sea, muy lodo ¿Cuál es hecha? Era una misión de despliegue, creo O sector peligroso, una de las dos De las prioritarias que hay esta semana Buah, por eso Hostia, ¿qué dices? Si aún no están todos ¡Asegura la zona! ¡Ja, ja! Yo me estoy asegurando de sobrevivir Que ya es mucho Ahí, Charlie, cómo mete Thor a nivel alto Sí, es bueno Uf Faliza, cintana, sal de ahí A ver, vamos a cogerle ¿Qué tienes que son? A ver, robo... ¡Oh! ¡Tasmas! Sí Me faltaba, Tasmás ¡Madre de todo! ¡Escúchame! ¡Sí! 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 Te has muerto al final Sí, cuando más escuerce. A ver. Ah, bueno, estas son las cejas, lo que no me han invitado. Ahora que está aquí toda la tropa y esta gente está libre, ¿qué te parece si visitamos el último proyecto de adaptoides de Ima? Tú delante, Capi. Me encanta cuando le plantamos cara a Ima. No me acuerdo el nombre, era en la segunda o tercera zona. Era en la turra, ¿no? Nada. Entendido, comandante. Vale, vale. Hostia, sí, sí, sí. Cuidado, Capi. Los veo, comandante. Nadie derrotará al dios del trueno. Pues así de risas. Misión bastante rápida. A ver si nos da otros dos. No creo que repita, pero por probar es gratis. No creo, no creo. No creo, porque a mí aquella vez me dio toda la barbaridad esa que hizo. La segunda ya nada. ¡Venga ya! Si no vienes volando, me voy a volver. No sé dónde estás. Tío, dale para arriba y sigue mi cono. Que siga tu cono. Ick o no. ¿Y cómo llega hasta aquí? ¡Ay! Pues... Pues me han derribado. Pues llegué tirando flechas de gancho. Todos muertos. Pues casi. La verdad, casi. ¿Qué desafío estáis? Cuatro. ¿Para qué te ves el desafío? Va a subir de nivel rápido. No puedes derrotarme. Pero que no importa. El loot no importa. Uno menos. Ah, no importa. Sube el nivel de los enemigos o subirá el nivel de los... Que va. Que va, que va. No, no. No influye. Simplemente es porque tú eres más propio. Es una fumada eso. De verdad lo mando tan lejos un tío. Pues eso está muy mal pensado. Ya. A mí me parece. Yo cuando lo vi dije. Bueno. Pero si te fijas. Tú haces una del desafío 1. Y te siguen dando movidas de más en tu rank. No sé cómo lo tiene la verdad. Malo abatido. Se dijo algo si se... Si habían ya... No arreglado lo de la... Lo voy a comer. No dijeron nada al respecto. Joder. Es que... Todos listos para el evento principal? Yo paso. Podés meterme en este mismo día. Es muy doloroso hacerte mía desde esos. Y luego vuelves a empezar a despecer. Pero algunas personas sabrán la verdad. Sin que te den nada. Solo por eso ya vale la pena todo esto. Bien. Nuestro objetivo es la parte superior de esa torre. Vamos. Tiempo perdido ahí. Por eso. Esta misión no está siendo muy larga. Está siendo terriblemente larga. Muerte. Con la puerta de los dioses. Qué misión es esta? Creo que es la del Cap y esta icónica del final. Ah, la icónica. Si, si es larga de cojones. Y luego... Si tienes que subir al ascensor una zotea y ahí te exploteas como... No sé. Creo que ponemos falta ya. No sé. Pero llevo aquí pegándole... A medio y más. Es que antes hacía cuatro... Cuidado. Cuidado. Aguanta mucho. Pega muy duro. Por culo. Modo bullying. Sus defensas han caído. Entremos ahí y acabemos con esto. Hay cofre ahí, no? No. Ascensor. Qué hora es? Uy, yo después de esta lo tengo que dejar, chicos. Vale. Hago con Charlie la de los exóticos. Y ya me diréis. Si te dio otros dos. No creo. No creo que haya nada. Para cualquier cosa. Me da un amarillo y está bueno. Capto una actividad de Ima en la planta superior. Cuento con ello. Tú crees que los becarios habrán programado safe. Sí, hombre. Parece que Ima ha movilizado a un grupo de adaptoides modificados. Cuidado. Vale. Los cuatro fantásticos. Son cinco. Llegó el momento, chicos. Adaptoides son cuatro. Trabajemos en equipo para dar una lección a Ima. Vean qué bonitos. Por eso puedo meter mucho en nivel cuatro. Sí. El más toca pelotas es el de la roca. Sí, miren. El de la gravedad. No. Nos han salido dos de fuego y dos de rayos. Cuidado que esto va a necesitar. Ya tenemos uno. Guay. La esquiva hay veces que no va, eh. Metes mucho, pero... No aguantas mucho. Estás blandito. No sé por qué. No, no. Porque... Normalmente... Para meter tanto, tenemos que invertir. Normalmente estamos... ¿Y este agujero aquí? ¿Desde cuándo hay un agujero ahí? Si vas andando por aquí... Esto es un agujero. Adaptoide abatido. Queda bonito. Si aún por encima les pusieron droides de armadura. ¡Eh! Bien. Bien. Me encantó. Me encantó. Salté. Y el juego dijo... Sí, pero no vas a avanzar. Va a sacarte a ese agujerito. Te caíste para el agujero. Sí, sí. Dejame avanzar. Agujero negro. Me absorbió. Un agujero que chupó a la otra. No. No. Trabajamos en equipo. Y cumplimos la misión. Dale a la B. Ya lo creo que sí. B de B. Misión completa. La presencia global. Yo creo que esta movida la han metido porque... Para compensar la colmena. Puede ser, puede ser. Yo creo que sí. Porque... Porque si no, no había forma de sacar los exóticos esa semana. Exóticos. No podías, claro. No podías. Entonces te garantizan los dos exóticos esta semana. Juntos. Como un auto más fácil. Como un auto más fácil. Desvelar su verdadero rostro llevará tiempo. Persiste hasta el movimiento. Abandones entonces. Pero sé que podemos hacerlo. Vale. Estoy orgulloso de todos vosotros. S.H.I.E.L.D. siempre está lista para darle una tunda a Ima, Capi. Ya lo sabes. Me lo dejo encima. Liberar a mi gente habría sido suficiente. Pero conseguir esas armas avanzadas de Ima... Pero... Tienes subido el... Tienes subido el... El artefacto. Sí. Sí. Al tope. Sí. Me cago la puta. Con viuda como con el otro. Ahora me da pena. Sí. Ahora me da pena que el exótico es de nivel 130. Tengo aquí un amarillo que ya me llega a bastante más. Depende de lo que tenga de perks. Que tiene el exótico y que tiene no. Tiene la chetadísima de Jarvis. ¿El amarillo? No. No. El mío. El viejo. El exótico. El de 130. El exótico para adentro. No espero que salga. Si tiene de Jarvis es el exótico de 130. Sube la 140 ya. Bueno. ¿Me invitas o te invito? Te invito, no. Ok. Vale. Lo dejo en 147 de poder. Ah, bueno. Bueno, es igual. Puedo elegir yo, ¿no? Sí, puedes elegir igual. Te mandé invitación igualmente. Entra y luego elija la misión. Tengo 1400 créditos ya. ¿Estás ahí fuerte? Estoy, estoy. Llama a Tannisa precisamente. Le mando un mensaje por Steam. Lo tienes a dos habitaciones. Joder, lo tienes a dos habitaciones. Eso requiere levantar mi petar. Pero petar en la pared. Pereza. En la pared no, que está en el medio de la habitación de la suegra. Ah, no lo veo conectado ya. Pues a lo mejor se une Loli. Pues no lo veo conectado. Dile Loli si viene con su main del Animal Crossing. Nos ganaría a todos. Tiraría la caña. Nos rushearía el juego. Ojo del con 150 ya. Hostia. No, 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 no. No está haciendo 50. Ah, bueno. Me has dejado solo en el grupo. Engañad. Estoy a 141. Ah, vale, vale. Bueno, señoras. Que tenga usted buena noche. A descansar. Venga. Hasta luego, chicos. Chao. ¿Qué posibilidades hay de construir el puente temporal? Hasta ahora pensaba que era imposible. Pero tienes también con el artefacto al día. Sí. O sea, que te falta subirle el equipo. Será mejor que no se enteren. Lo que pasa es que tengo las piezas de 130 y 131 que son exóticas y es una putada. Otra vez a un sitio. ¿Por qué cuestan las de los pies? No, porque es el nivel máximo que tienen estas. Ah, que cogiste unas exóticas de nivel 120. Hmm, por ahí. 120 y 121. Y las mejores hasta 130 y 131. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando no se tiene una parte de las artes de la nave. Si queremos entrascienda la nave. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Es como. Nunca. Que te cuesta una barbaridad de nuevo. ¡Nunca! Te estoy interceptando las comunidades. Y dale o ya más encima. La patrulla Delta se ha perdido en una ventisca. Les esperamos. Y volvemos. O sea, que joder. La voy a subirla. Rápacini quiere seguridad adicional en el centro de información. ¿Cómo te cayó ese es atico de... Eso tipo? Para hacer esto. La hizo 120 o así de nivel. Ah, que la hiciste como jodalcón. Pero eso no, anda con Kamala Kamala tiene dos exóticos ya Pues a ver, para conseguir cuatro Pero igual me salen exóticos de la misma casilla Pero igual te salen con mejores perex Y mejores stats Patrulla de IMA, adelante Acaba con ellos antes de que avisen a los demás Regístrales los bolsillos, ya de paso ¿Qué hay que hacer aquí? Pues... matar cosas, creo ¡Ruby! ¡Ruby! Esa torre del fondo creo que tenía buen loot y cosas Pero da igual, porque al final A mí solo me interesa la sasátil O sea, para un tío de 150 Uh, creo que veo una entrada en el centro La puta, venga Cómete Hay un cofre con equipo cerca Venga No, mala Uh, ese tenía daño 2.000 Venían jafas Vamos por el otro lado Toma, explosiones Dios, que el daño a Gamma es una barbaridad tan creta No tienen que escapar Que está... joder Está rotísimo Está, está Eh, que aquí hay una puta mierda de estas A ver, ¿dónde coño estás? Uh, estás aquí ya Hijo de puta, que hay mucha gente aquí Mira, hasta luego No vais a pegar todo Hala, ya palmas Lo siento Tengo que robarte la identidad de un momento Cofre aquí Y nos va a dar una puta mierda Una puta mierda Más adelante hay un bosque Atravésenlo y llegarán al centro de información de IMA Lo bajar ahora Me pregunto, ¿qué esconderán aquí? IMA quiere caer bien al público Cualquier cosa que pueda resultar controvertida La esconden Creo que los días en el tiempo cuentan Los planos tienen que estar ahí ¿Qué pasa? Puta, corre ¿Qué importa? Está persiguiendo a un hijo de puta Un hombre bomba Bueno Ya explotará Me explotó el sitio ¿Esta movida tiene nombre o es solo un...? Rápido a la terminal No podemos dejar que IMA bloquee esas credenciales Un matado Sí, pobres agentes Les habríamos hecho tragar nieve a lo tonto ¿Y se darán cuenta? Ripitititititín Ripitititín Uf, se fue a tomar por el curso ¿Dónde está? Ya murió ¿Qué dices? Sí, sí, ya me lo cargué ¿Se desintegro? No, es que le meto la hostia esa del Gamma Y es que era de esto, lo saco Es que es una barbaridad Es que mete durísimo O sea, mete una puta barbaridad Explota, explota la pena ¿No ves cómo mueren todos? Estos son Buenas tardes Es un escándalo, o sea, de verdad Es un puto escándalo Lo de Gamma es un escándalo Mira, va a morir Este Te lo quité Vale, vámonos Estamos dentro A buscar planos del puente temporal Bueno, además cinco estrellas A ver, me puede caer un loot Te la pones O sea, como te caiga otra vez el exótico O tal No sé si le hicisteis No sé si le hicisteis también cinco estrellas todo Pero si sacamos el cien por ciento La hicimos bastante peor Si sacamos el cien por ciento aquí Cuidado, puede salir cosas buenas ¿Para qué crees que querrá Mónica el puente temporal? No sé Mencionó años de avance científico Está acelerando algo Y lo que es moviéndolo adelante No sé si es igual que el otro teléfase Pero... Lo que no quiere es ¿Qué es ese algo? ¿Y qué pinta Clint en ello? Esos secretos se los guarda bien Vale, cogemos lo que podamos Y borramos los servidores No podemos permitir que Mónica cree otro Pues ya Thor ya lo tengo científico Y... Y... Es eso Hay algunas fases que se sube Baja Vale, estamos Es que yo Lo que no tengo son los recursos De los poliocores Para subir las piernas de los planos Porque... Pide una barbaridad Pide una puta barbaridad Ese nombre lo conozco Ese nombre lo conozco Ese nombre lo conozco Para No me cuentes No me interesa Paso de todo ¿Aquí qué hay que hacer? ¡Uuuh! Aguantar la posición Sí No tengo la... Elice cargada Así que La última vez que la hice Había aparecido un cofre volateral Pero deben permanecer al alcance Mantener la posición con firmeza Eso está hecho, señor Yanke No me están atacando O sea, porque... No, no, que estoy yo aquí Y me están... Y nada me están atacando ¡Uuh! Mierda Alba, está demasiado alto Sí Ahí vienen ya Aguanta tú aquí Te puedo curar yo si quieres Sí, pero no gastes No gastes Si aguantas ahí eso Ahora tú, si quieres pírate Me quedo yo aquí con el escudo Esto es el cofre que te decía Bueno, tranquilo Sí, eso después Eso es el final ya, ¿eh? Nos interesa... Nos interesa no matar a nadie Para que no aparezca más peña Y aguantamos así y ya está Aquí están los planos Me llevará un rato a extraerlos Sí No, 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 no No metes este chaval Uh, espera Eso ya no me gusta No metes Es que el Gamma es la Fuera Nada más aparecer Me los cargo Eh, tú no A ver, que te sueltan ¿De acuerdo? Sí, de lo que necesitábamos Salgamos de aquí Un regalísimo Ta-ta-ta-ra Todo lo que esperabas, doctor Es justo lo que necesitamos Es ambicioso Pero deberíamos poder recrearlo Mi gente puede conseguir Casi todo lo necesario Para construir nuestro Cuatro exóticos Pero darle energía Es otra historia ¿Oíste? O sea, que no vale Con unas pilas alcalinas La máquina de Mónica Funciona con caborita Que yo sepa Shield tiene lo que queda Hablaremos con la comandante Gil Quizá pueda ayudar Tenemos que ir a Gracias Avisadme cuando la tengáis Tenemos que ir a la cámara Que me cayeron Dos exóticos más Te cayó o no? No te veo Joder Me alegro de tener a alguien Que pille mis chistes ¿Cómo? ¿Kamala no pilla tus chistes? Se ríe con cualquier cosa Es difícil sacar una conclusión Bueno, te prometo que seguiré Sin reírme de tus chistes Pero eso no es un tipo Ah Precisión Esa no es Esta es una mierda Esta es una mierda Me alegro de verlo, Barton Es que se me fueron directos a la cámara No es que fuesen cuatro Es que se me fueron directos Nunca has querido probar otro luz? Es el momento Vale, no me esperaba esa elección Pero ahora que me fijo Te va como anillo al dedo Hola, ojo de halcón Tus poderes tienen que ser cómodos ¿A qué te refieres? Todo al alcance Nunca tienes que levantarte del sofá Pero me dan mucha hambre Y puedes coger el picoteo sin levantarte del sofá Todos son... Vaya la puta mierda Buen chico, Lucky Conprobación de sistemas del Ximena, ¿cómo va? No sé Si, pero... No sé Si, pero yo no estoy No sé No sé No sé Es que el poder Es malo Aquí el Quimera, respondan por favor No he oído nada No sé Me encantaría probar uno No sé 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 Bacadísimo. Ah, coño, que estaba silenciado. No te estaba escuchando nada. Yo decía, yo no te oigo nada. Este se piro, este se piro. No, no. Es que estaba silenciado. Lo di sin querer al micro. Le conseguí dos oídos. Se me fueron los dos a la cámara. Y... Va, va. Uno tiene barrera del Jarvis, eso sí. Pero... Pues esta es una puta también. Eh... Va a reallar un 18% de... Bueno, de probabilidad. Pero claro, en vez de tener poder... Tiene precisión. Son los puños. Y son bastante distantes. Entonces es una puta también. Dice, precisión, destreza y resistencia. Y el otro. El otro es el disco. Y el disco sería partículas Pym, destreza bastante. Y precisión también bastante. Tío, es que mi Clint da pena, eh. Cuerpo a cuerpo, 1200 y pico. Valoración de defensa, 1200 y pico. Valoración heroica, 1400 y pico. Valor de distancia, 700. Claro, es que eso no puede ser. No me salió una mierda de destreza. Claro, eso hay que cambiar. O puede ser. A ver, voy bastante a melee. Pero lo que más me gusta hacer son las flechas, entonces... Nada, nada, eso hay que cambiar. Defensa no necesito tanta. Yo creo que con 1000 o incluso un 900 sería cómodo. Pero si pudiese cambiar los valores de distancia y cuerpo a cuerpo estaría bastante contento. Sí, habría que cambiar. Bueno, pues... ¿Cámara entonces o...? Yo por mi diarios. Sobre todo la de Taskmaster. Pues venga. Taskmaster. Y lo que no sé es... ¿Dónde coño está el robot de los cojones? ¿El robot terror? El grande, grandote de todo. Esos suelen estar de élites en la zona de la ciudad, me parece. La zona de la ciudad. Digo, o sea, el villano, vamos. El robot villano. Ya te digo, los dos robots tochos, la nave y el robot, creo que suelen estar siempre de élites en la zona de la ciudad. Si no recuerdo mal. Pongo a todo. No sé si tienes a alguien de ese nivel, más o menos. 118. No. Están todos por debajo. Bueno. Pongo a quien quieras. Sigo con este. A ver si lo subo a 150 de una vez. Pero a 150 debería ser también. Poder subirme simplemente de abajo. Haciendo grain, ¿no? Haciendo. Haciendo grain. No, no. Todo lo que tengo ya estaba mejorado al tope. No, no. Todo lo que tengo ya estaba mejorado al tope. No, yo espero siempre llegar a 130. Y... A parte de ahí ya. A ver, ahora me están cayendo ya algunas piezas de 130. Así que lo que me falta es que me caigan de 130 para los huecos que me faltan. Me caigan también. Y con eso ya está. Me toca bastante de los cojones lo de los artefactos que... No te valga subir a uno para todos. Ya, subimos. Eso... Parece un poco estafa. Y aparte ahora, pues bueno, tienes los que hay y guay. Pero yo, por ejemplo, tenía más o menos asignados a este le subo a este, a este le subo a este. Y luego me fueron metiendo artefactos nuevos. Eso me parece un poco estafa. Y mierda. Ahora quiero caminar y qué hago. Subo otro desde cero. Claro. Eso es uno matar un poco. Tienen que mejorar el sistema de loot clarísimamente. Y supuestamente lo están haciendo, pero... Bueno. Yo ya. Supuestamente están haciendo tantas cosas. No lo de la colmena. Así como se le pudo poner. Debe derrotar a todos los miembros... Es que fue muy gordo, eh. Eso ya no sé. No entiendo muy bien. Sí. Además, se veía a leguas. Ya solo la duración, que te ponía que era más de una semana, ya olía mal. Sí. Eso ya era una peña un poco rara. Sí. 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 A ver. Ahora. Están todos ahí. Vamos. Toma. ¡Vaya pedrada! Vaya pedradilla chaval. ¡3 No te pongas tan bravo, que te voy a matar, ¿eh? Bien hecho. Ha neutralizado a ese miembro del escuadrón. Bien hecho. Ah, me falta uno. Ah, qué payaso. Porque se fue a China. Estamos escaneando la instalación en busca del clon. De momento tendrán que ir a los pisos inferiores para dar con un objetivo que tenga más información. ¿Hay cofre? No. Mañana es viernes, no pasará nada. ¿Ya compras el regalo del día de la madre? Vale. Hay un jefe de seguridad más adelante con información sobre la instalación. Ya sabéis qué hacer. El cofre... Ah, y hay sorpresa extra. Vale. Que resulta que le montaron en la... En la guardería otro regalo también. Así que van a ser dos por uno, ¿eh? No te rebotes tanto. Uff. Cuidao, eh. Cuidao, que esto no mola. bike. Ya no. ¿No? La alzada. Ah, no temozco. No! actuallymmog Military. Jaime. ¡Ahí está! A mí lo que me gusta de Thor es el stun y los status alterados. Mete muchísimo con los rayos. La cosa es que el efecto de los rayos... ¿Sabes cómo le subo la barra de stun? Ya, ya. Lo que me parece un poco mal pensado es que teóricamente el estado eléctrico te aumenta a los críticos. Joder. Una actuación impresionante y educativa. Excelente trabajo. Bueno, por nada. ¡Vamos, vamos! ¡Enemigo avistado! ¿Se abrió el cofre o no se abrió el cofre? ¿Dónde me está? Ah, sí. Aquí no me lo doy. Ah. Es que tengo una diaria que me pide cofres dorados. ¿Dónde me calláis? Voy. Ya voy. Vale. Vamos a darnos un respiro. Ah, que ya la hice. Ya estoy haciendo el tonto. No. Ah, es semanal. Tengo que abrir 15 y llevo 3. Pfff. Como antes de quedar en la vida. La que tengo de diaria, que no la estoy haciendo demasiado, es golpear con flechas pulsar a varios a la vez. Prevaleceremos. A ver. Todo es el suelo. No. Tienes que huir. Tienes que huir. Tienes que huir. ¿Lo ves? ¿Cú? ¿Y tu ves a la hora? ¿Y tu ves? ¿Y tu ves que? ¿Y tu ves? Hemos entrado en la base de datos de IMA con sus credenciales y el clon está en la última planta. Cuidado, creo que les está esperando. Es Autos Master. Es un poco canseño, no sé. Lástima que la visita acabará pronto. Debería actualizarlo y meter la mirada desde Clint. Tenga, cómete, está. No, que no, vale para nada, hombre. Tenemos... Pero, joder, pero... ¿Cómo cojones? Ah, que me tiró, eh. ¿Cómo me pudo dar si no estaba ahí? Eran las torretas. ¿Dónde se metió? Ahí. ¿Quién quería hacer eso? Esto sí lo quería hacer. Bueno, aún está bajando bastante la vida. Bye, Frost. Dash. рад. ¡Vamos. Te環 Esperas. ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esres entretenimiento! ¡Esres entretenimiento! ¡Vamos! 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 Jóverte este chaval. Así que la combinación de Stahl le pone tanto al pago. No aprendes, Masters. ¿Un tasca y un juego de palabras? Que le den a furia Quiero que seas tú a la que cabreo No siguiendo sus órdenes Buen trabajo Avengers Si confirmamos más avistamientos de clones de IMA Podemos estar en contacto Valen para los cofres azules Que solo aparecen en un nivel alto Si, pero como así 127, que no está mal 119 Un arco de 140 ¿Cómo de 140? O sea, 130 mejorado de 140 Ah, lo decía yo Vale ¿Has visto que hace? Y ahora la única pieza que me falta Bueno, me faltan Los dos artefactos menores Y... Y la flecha Tres piezas me faltan Buen trabajo No va mal No va mal ¿Listo? Derrota enemigos con ataques helólicos Derrota enemigos con ataques helólicos Derrota enemigos con ataques helólicos Pues... Vamos a parar, ¿no? Ya son las 12 No, yo estuve muy mal Es que... Llego muy tarde Llego muy tarde Si no, eso no hace más ¿Pero el fin de semana tienes algún momento? Pues... Este no creo Pero... Entre el lunes y el jueves Tengo que hacer las que me faltan Ah, sí, a mí también Me faltan las de despliegue estas Me falta... Una colmena Tres de facción Bueno... Una de despliegue Y luego... Acabar con tres Roboterrores en... En conjunto Bueno, pues... Da tiempo, yo creo que... Con una tarde que nos pongamos Bueno, vale A ver... No sé... Eso... Alguna tarde Buscamos cómo hacer Venga Venga, hablamos Hasta luego